¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la serie de los Fools. La gente dejó mil cien likes en el episodio anterior de Los Galácticos. Un video espectacular por si lo quieren ver. Es el video anterior de la serie. De hecho ya estoy armando la playlist. Bueno, la playlist actualizada porque ya la tenía. Pero bueno, ahora está actualizada por si quieren echarse toda la serie. Ahí se las voy a dejar en una playlist. Y bueno amigos, hoy les tengo un full que también hace mucho tiempo que no actualizamos. Y ya han salido muchísimas cartas de este equipo. Incluso con fichajes nuevos. Bueno, hoy les traigo el full Bayern Múnich. Actualizado amigos, con puras cartas de jugadores actuales. No tenemos aquí ningún icono ni nada de eso. Puras cartas de jugadores del equipo actual del Bayern Múnich. Así que amigos, ya saben, meta de likes para que continuemos. Así como lo han hecho en los últimos videos. Mil likes. Y suscribirse al canal. Un montón de gente. Tienen que suscribirse. La gente que sea nueva. Es gratis. Y el contenido en este canal es maravilloso. Así que suscríbanse. No se van a arrepentir. Ya saben cómo en esa serie. Primero armamos el equipo y al final jugamos un partido. En la portería, pues quién más si no. Manuel Neuer. No tenemos otro. Es la única carta del Bayern Múnich que tenemos en la portería. O sea, que sea bueno. Y bueno, aquí están viendo los números. Como se dan cuenta, las cartas están hasta el rango máximo o rango dorado. Pero no tienen mucho el entrenamiento. Pero como quiera que sea, están bastante bien. Aquí están viendo los números de Manuelito Neuer. Una carta muy interesante. Vamos ahora con los laterales. Que también son dos cartas muy buenas, llamativas. En este caso tenemos a nuestro amigo Guerreiro por la parte izquierda. Y a Joshua Kimmich por la derecha. Dos cartas bastante buenas. En este caso tenemos por acá a Rafa Guerreiro. Que viene con bastante defensa. Viene con muy buen ritmo. Una carta Champions que tiene una pinta interesante. Yo la verdad no lo he probado nunca en mi vida a este Rafa Guerreiro. Vamos a ver qué tal va. Por acá tenemos a Joshua Kimmich. Un jugador que sí viene con muchísima defensa. Buen ritmo. Que también puede jugar como medio centro y medio centro defensivo. Una carta bastante versátil. Que tendremos en este full del conjunto bávaro. Vamos ahora con la pareja de centrales, amigos. Una pareja bastante impresionante. Uno de ellos, nuestro amigo Upamecano. Que me la agarra con la mano. Y a Kim Minjae, el surcoreano. Que también tiene estadísticas muy buenas. Primero que nada tenemos acá a nuestro amigo Upamecano. Que tiene 105 en ritmo. 134 en defensa. 127 de físico. Como se dan cuenta, pues no están súper mega entrenados. Pero todos están hasta el máximo prácticamente. En este caso, bueno, porque apenas lo está armando, mi compa. Así que es difícil que se pueda armar esto en cuestión de un ratito. Pero bueno, ahí están viendo los números que son bastante impresionantes de este Upamecano. Que te cuesta 120 millones al rango dorado. Por acá tenemos a Kim Minjae. Que viene con 145 en defensa. 133 de físico, 103 de ritmo. Una carta que siempre iba muy bien. Hasta que le dejaron sacar cartas actuales. Pero bueno, este Kim Minjae con esta última versión que sacó fue bastante escandaloso. Mi compa Juancho tiene como extremos. Que se me olvidó decir que mi compa Juancho me prestó su cuenta. Siempre lo digo al principio en los videos. Pero ahora se me fue la onda. Juancho, te mando un saludo, canejo. Tenemos a Ponchito Davis por la parte izquierda. Y a Leroy Sané por la parte derecha. Leroy Sané una carta nueva. Ponchito una carta espectacular. Ve nada más los números que lleva este Ponchito. 149 en ritmo. 143 defensa. Digo regates. Y 89 de físico. Y 99 de... No sé qué estoy diciendo. Pero eso, amigos. Es una carta que tiene una pinta espectacular. Y por acá tenemos a Leroy Sané. Que tiene un pelo bastante despeinado. Como se dan cuenta. Se ven incluso ahí los pelitos parados. Una cosa maravillosa. 148 de ritmo. 124 en tiros. 138 en regate. 88 de físico. Esta carta le tenía muchísimas ganas. O sea, es la primera vez que lo voy a utilizar. Así que veremos qué sensaciones nos da este Leroy Sané. Que esta versión tiene una pinta muy, muy rica. Vamos ahora con el medio centro. Y los medio centros ofensivos. En este caso, el medio centro que tenemos es Palinha. Un jugador que tampoco es como que tenga mucho en el Bayern Múnich. Pero como se dan cuenta. Esta versión de la Euro está espectacular. 145 en defensa. 133 de físico. Y 110 en ritmo. Una carta que también puede jugar como defensa central. Así que tenemos mucha calidad en esta parte de la cancha. En este full del Bayern Múnich. Vamos ahora con los medio centros ofensivos. Dos cartas muy buenas. En este caso tenemos a Jamal Musiala. Con esta versión del mejor once de la Eurocopa. Y a Thomas Müller. Que si no está Thomas Müller acá en este full. No sería un full Bayern Múnich. Y para terminar tenemos a Harry Kane. Huracán Harry Kane. En este full Bayern Múnich. Vamos a ver las estadísticas de este Musiala. Rango rojo. 25 entrenamientos. Una carta del once. De la Eurocopa. Que está bastante buena. 136 en tiros. 139 en regates. Creo que es uno de los MSOs más rápidos que tenemos en el juego. O sea. Un MSO natural. MSO. Porque bueno. Tenemos un montón de delanteros que pueden ser más rápidos que Musiala. Tenemos por acá a Thomas Müller. Una carta que siempre rinde muy bien. No sé por qué. Pero cada que lo utilizo en los full del Bayern. Mete goles. Y la verdad es que me divierto con sus cartas. Así que seguramente esta no será la excepción. Mira las posiciones secundarias que tiene. MSO. Delantero. Centro. Y hasta como extremo izquierdo. No puede jugar esta versión de Thomas Müller. Así que. Ojito con lo que tenemos. Y ya para terminar amigos. Huracán Hurricane. Con esta versión también que está muy buena. 134 en ritmo. 129 de tiros. 130 en regate. 108 en físico. Obviamente tenía que estar por acá. Nuestro amigo Huracán Hurricane. Y ahí está pues amigos. El once de este Bayern Munich. De mi compa Juancho. Que en la meta se armó un equipazo. 1300 millones vale este equipo. Así que ahora sí. Démosle inicio. A un partido con este full. A ver qué tal nos va. Ojalá humillemos rivales. Venga. Venga amigos. Va a comenzar este partido. Salimos con la equipación Visita. Que estaba muy elegante. Aunque no es la actual. Pero bueno. Ahí está el equipo rival. Viene con Drogba por arriba. Viene con Rashford también. Viene con Mike Mañana en la portería. Aquí está nuestro once del Bayern Munich. Que viene a tratar de golear a este rival. Ojalá que sea así. Que no haya alguna locura. Comienza el partido amigos. El Bayern que busca la victoria en este partido. Intentando poner la jerarquía sobre la mesa. Para que respeten este conjunto carajo. Viene por acá Rashford que empieza a girarse. Fabián Ruiz que busca línea de fondo con Steven Gerrard. Ah bueno. Se coló el valor. Y gol del rival. Como siempre empezamos perdiendo. Vaya gol de basura. Me acaba de meter Steven Gerrard. Perdieron la repetición. Ahí le viene el machucón. Y Neuer dice. No ni mangos. Estoy trabajando en otra cosa. Estoy ahorita entretenido en otra situación. Bueno. Grande Manolito Neuer. Impresionante portero amigos. Empezamos muy bien. Vaya distracción de Mandol Neuer. Creo que hubo un desvío ahí. O no sé qué carajo. Pero bueno. Vamos a darle con todo. A pesar de las circunstancias. Viene Müller. Se gira bien Müller. Para buscar a nuestro amigo Harry Kane. El valorera para Ponchito. Sale demasiado arriba Upamecano. Y agárrense el uno contra uno. Ahora con Rashford. A ver si Joshua Kimmich lo para. No paró ni mangos. Y ahora sí. Ahora sí. Hay que rezar. Porque si no esto va a estar muy complicado de parar. Viene Kimmich. Ahora que recuperó la posición. Y roba la pelota. Aparece el héroe Sané para el complemento. Salimos rapidísimo. Arriba ahí con nuestro amigo Ponchito Davis. Poncho para quién. Para Harry. Harry que la retiene. Sigue Harry Kane. Va Harry. Harry con el control. No fue muy bueno. No me alcanzó a hacer la otra jugada. A ver si Guerrero le puede ganar a Drogba. Tiene que cuidar la espalda. Guerrero. No la cuidó. Y ahora se viene Mohamed Salah en velocidad. Vamos a ver qué hace el rival. Viene con Sisu. Le pega media vuelta. Ahora sí. Manuel Noyo se pone a chambear. El rival está llegando bastante. No estamos teniendo mucho control en la mitad de cancha. Mucho cuidado con eso. Viene el centro. Gol. Gol de Van Dijk amigos. Qué inicio tan espantoso. 30 minutos. No está saliendo absolutamente nada. Y ahora hasta por balón parado nos están ganando. Una cosa terrible. Hay que remontar. Modo remontada. Se tiene que activar porque si no esto se pone feo. Viene Paliña con Harry. Harry Kane para nuestro amigo. ¿Quién es este güey? Müller. Se giró bien. Thomas Müller. Sigue Müller. Engancha Müller para Kim. Buscando a Harry Kane. Harry para Musiala. Sigue Musiala. Se mete por dentro. Falta Arbino. Esto es falta clarísima. Falta clarísima. Aquí nos podemos meter en el marcador. Viene Leroy Zané que le va a pegar. Zurdazo. Gol. Golazo de Leroy Zané amigos. Uno a dos. Yo les dije. Nos tenemos que meter en el partido. Afortunadamente es temprano todavía. 37 minutos. Bueno prácticamente 38. Pero ahí está el golazo de Zané que la pone en todo el ángulo. Uno a dos. Carajo. Venga. Insiste el rival. Viene con Didier Drogba. Ojito con Fabián Ruiz. También que intenta meter ahí un balón. Hacia en medio de la cancha. Aparece Paliña. Roba la pelota perfectamente. Tupamecano también. Y se viene Müller. A ver si pica el espacio por acá. Harry Kane. Viene el balón para Harry. No. Súper desviado. Súper lejano. Todo mal aquí en esta jugada de Thomas Müller. Con que termine el primer tiempo. Tenemos opciones para el segundo. Así que hay que darle. Venga. Hay que apretar duro. Venga gente. Comienza el segundo tiempo. El rival metió cambios y todo el show. Así que mucho cuidado con eso. Müller. Tocando con Ponchito. Viene Ponchito. Ruleta se fue de uno. Ahí arranca Poncho. Poncho que es muy peligroso. Ponchito que se puede meter a la línea de fondo. Sigue Ponchito. Ponchito en cara. Ponchito. Harry Kane. Golazo. Golazo del Bayern Múnich. Lo que hace Ponchito es para mojarse. Carajo. Es una cosa maravillosa. Este hombre. Es la mejor pinche carta que he probado en mi vida. Carajo. Lo de Ponchito es bestial amigos. Lo de Poncho es bestial. Dejó tirado el pobre bastón. Y Harry. Bueno. Lo que está haciendo Mike Mañan. Está igual que Neuer en el primer gol. O sea Neuer y ahora Mike Mañan. Están haciendo un show en la portería. Qué escándalo. Dos a dos amigos. Con todo apretar. Hay que ir por la remontada. Carajo. Viene ahora Malen. Malen que busca la banda. Ponchito roba la pelota. Y consigue la posesión. Carajo. Bien lo de Ponchito ahí. Recupera la pelota. Hay que salir rapidísimo. Vámonos para atrás. Mejor ahí con Upamecano. Que me la agarra con la mano. Viene Ponchito ahora. A ver qué hace Poncho. Hacia ahí con Müller. Este es Huracán Harry Kane. Huracán con quién. Con Paliña. Paliña que busca la banda. Ahí está el héroe Sané. Aunque no controla bien la pelota. Igualmente seguimos con la posesión. Hay que buscar ese gol. Carajo. Viene Kimmich ahora con Jamal Musiala. Musiala para Paliña. Paliña para quién. Para Müller. La retiene Müller. Sí señores. Viene Ponchito. Ponchito Davis. Gol. Gol. Del Bayern Mürich. Gol de Ponchito Davis. Amigos. Apareció ahí con la pierna derecha. Qué jugada de Müller. Retiene. Analiza. Busca. Crea y pasa la pelota. Para que Poncho defina con la pierna derecha. Golazo escandaloso. Remontada. 3 a 2. Carajo. Vámonos. Pero el rival sigue. Aunque roba por acá Müller. Y el balón igualmente se lo queda con rebota el rival. Viene Drogba. Ojo con un Pamecano que sale demasiado arriba. Kimmin ya que aguanta. Viene Joshua Kimmich. Llega contra Zayn. Maximil. Aparece bien Joshua Kimmich. Y arranca Yamal Musiala que viene buscando por ahí un pase para Harry Kane. Ahí lo encontró. Y se viene Harry Kane. Sigue Harry. 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 ¿Por qué hago esas mamadas? Nada más define Ángel. Nada más define. Coño. Nada más. Ahí está Musiala. Musiala que aguanta. Müller. Atrás. Allá aparece Paliña. Poncho. Poncho. Ponchito. 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 Mañana aparece Harry Kane. El rebote afuera Bastoni. Madre santísima. ¿Por qué estoy perdiendo tanto? Viene Musiala ahora que quiere recuperar la pelota también. Zayn Maximil. Corta rápido. Leroy Zane. Y arranca en velocidad Zane. Hay que tocar ahí arriba con Harry Kane. Harry para Müller. Müller para Poncho. Ponchito que va en velocidad. Sigue Ponchito. 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 Gol. Gol de Ponchito Davis. Amigos. 4-2. Y el partido termina remontada. Venimos desde abajo. Y ahora estamos en lo más alto. Carajo. Ponchito es una de las cartas más destacadas que tenemos en el FC Mobile. La gente no me cree. Pero es que cada que yo lo veo. Pero cada que lo encuentro. Y cada que me pongo a jugar con esta carta. Es más que nada. Sin duda alguna. Sensacional. Descomunal. 4-2. Remontada histórica. El rival se desconecta. Vámonos. Ahí está amigos. El full Bayern Munich. Creo que se notó perfectamente en el partido que acabamos de jugar. O sea. Un equipazo. En un partidazo. ¿No? O sea. Yo disfruté muchísimo jugar con este equipo del Bayern Munich. Neuer lo que hizo al principio fue espantoso. Aunque después también Mike Mañan se puso a competir contra él. Upamecano. Siento que se adelanta un poquito. ¿No? Como que no es tan alto en defensa como dice su carta. Pero bueno. Guerreiro también más o menos me dejó a desear un poquito. Pero la otra parte está muy bien. ¿No? Kino Injai y Joshua Kimmich me parecieron bastante buenos. Muy sólidos. Y luego arriba Paliña es una cosa bestial. O sea. Lo de Paliña es escandaloso. Es muy muy buena carta. Thomas Müller me gustó. Me sorprendió. De hecho. O sea. Yo siempre te digo. Las cartas de Müller al principio no parecen buenas. Y cuando las empiezas a utilizar te encantan. Y la neta. Esta carta de Müller está bastante buena. Te crea juego. Pero no sé. Tiene algo que es muy especial. Luego por la banda. Me gustó bastante Sané. Tiene muy buen juego el héroe Sané. Y metió un golazo también. O sea. Tiene una pegada brutal. Es una gran gran carta la de Sané. Bueno. Que tal vez que mejor al final. Musiala. Buenísimo. Musiala también lo hizo bien. Recuperó algunos balones. Intentó presionar alto. Y hacer pases también. Así que por una parte bien por Musiala. Harry Kane. Pues siempre es Harry Kane. O sea. El tipo la va a meter. La cagué en una por hacerla de lujo. Pero como quieras. Siempre nota goles. No importa en qué equipo lo tengas. Y qué te digo. O sea. Para mí. Una de las mejores cartas que tenemos en el juego. Si un día le sacan una nueva carta. La va a romper. Porque yo sé que Davis. Siempre. 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 Tiene muy buenas cartas. Pero esta versión. De la Copa América. Es escandalosa. Amigos. Ponchito siempre destaca. En cualquier equipo. Yo siempre les recomiendo que la compren. La gente me dice. Legas estás loco. Pero es que la gente no sabe utilizar. O está tonta. Carajo. Porque esta carta de Ponchito. Es una maravilla. Carajo. Es una maravilla. O sea. Como delantero centro. Ya lo he utilizado. Lo he utilizado como MSO. Lo he utilizado como extremo izquierdo. Como extremo derecho. Y en todas rinde muy bien el cabrón. O sea. Yo no sé. Qué posición le falta. Como lateral izquierdo. Lo podría poner en algún momento. Me faltaba solamente utilizarlo. En la posición de medio izquierdo. Y ya lo usé. Y también funciona bien. O sea. Bueno ya. Yo creo que ya es demasiado. Halago para Ponchito. Pero es que siempre se lo merece. Es una carta espectacular. Carajo. Así que amigos. Espero que. Les haya gustado el video. Espero que se han divertido. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así. Ya saben. Déjenme ahí su like. Suscríbanse. Y compartan el video. Para que más gente lo vea. Y si quieren ver más capítulos de la serie. Ahí está la playlist. Para que vayan y la vean carajo. Completita. Y nos vemos pues en el siguiente. Ya saben. Mil likes carajo. Adiós. Su. Y nos vemos pues en el siguiente. Y nos vemos pues en el siguiente.